Pues consiste fundamentalmente en escuchar a los niños cantar, en invitarles a que vengan al monasterio y se enteren de lo que es una escolanía y a lo mejor les interesa apuntarse a este proyecto. Me parece un cambio bastante importante en la forma de recolectar niños, digamos, porque siempre he sido yendo a colegios y eso, y me parece algo innovador y bastante original. Para mí fueron los primeros días bastante buenos, porque tengo un hermano aquí que ya lleva unos seis años y esto ya me lo conozco bien y por eso me divertimos esos primeros días. Lógicamente, como ha pasado con todos los ámbitos de nuestra sociedad, también en la escolanía se ha notado la pandemia. Hemos podido continuar este curso, empezarle y parece que le vamos a acabar, si Dios quiere, pero a nivel de alumnos sí que nos vemos bastante afectados. El año pasado apenas pudimos hacer promoción y entonces, bueno, este curso somos 33 niños cuando normalmente rondamos los 50. También han tenido esta iniciativa que me parece espectacular y a través de esta dinámica, pues, llamar la atención de más jóvenes y, bueno, pues yo espero que funcione, yo lo veo súper atractivo, yo desde luego si a mí me hubieran hecho las pruebas así hubiera ido de cabeza y, fíjate, sin hacerlo así fui de cabeza, pues, en este caso no sé yo. Nosotros, al ser más, nos lo vamos a pasar mejor que siendo menos. Este año no puedo tener tanta gente como otras veces, pero seguimos aquí con toda la alegría del mundo y lo estamos dando todo. Yo me acuerdo que al principio era como una cosa que me daba un poco de miedo por separarme de mis padres y eso, pero ya han ido pasando los años y ya me encuentro aquí muy cómodo y como si fuera mi casa. Al final, la escolanía es la que marca un antes y un después en mi vida. Bueno, pues yo no te sabía decir qué sería de mi vida si yo no hubiera pasado por el monasterio, por la escolanía, porque sí, yo tenía claro desde chiquitito que lo mío era la música o que por lo menos era una de las cosas que yo amaba y que quería desarrollar y, bueno, pues quizá dedicarme a ello en un futuro. Pero, claro, la escolanía te da esa formación que necesitas. Ellos tienen que compaginar la formación general de los estudios de cualquier niño de su edad, que la realizan en el Colegio Alfonso XII, con la enseñanza musical. Entonces, por la tarde, una vez que terminan las clases, es cuando ellos vienen a esta parte del monasterio y estudian, pues, lenguaje musical, instrumento, todos los días el ensayo de coro y esa es la formación musical, fundamentalmente.